Es más nervioso, es aproximadamente el 2%, pero este 2% que entre comillas es mínimo utiliza aproximadamente el 18% del volumen sanguíneo total que circula por el organismo y utiliza aproximadamente el 20% de las reservas de oxígeno pulmonar. Ojo, en relación a esto, solamente en muy pocos y contados casos, una enfermedad pulmonar podrá restringir la oxigenación cerebral, porque independientemente, y en esto suelo yo ser exagerado, ustedes pueden tener una lesión, no es el ejemplo, es para que me entiendan lo exagerado que suelo yo ser para darse tu ejemplo. Yo puedo tener recontraíper que lesionado el pulmón o ambos pulmones, pero independientemente de la cantidad, obviamente si está muy lesionado, la restricción va a ser mucho mayor mientras más lesionado esté, pero independientemente de la cantidad de oxígeno que aporte ese pulmón, incluso lesionado, de esa cantidad de ley, el cerebro se lleva el 20%. Así que siempre va a estar entre comillas, en muy puntuales casos no, va a estar siempre adecuadamente oxigenado. No sé si me hice entender. Sí, ok. El flujo sanguíneo cerebral, más o menos fluctúa entre los 50 y los 55 mililitros por cada 100 gramos de parenquima sano, entiéndase sano, o sea, sin lesión, porque en el momento que la corteza se daña o el encéfalo se daña, la restricción de flujo es mucho más notable y por lo tanto incluso aumenta, es de aproximadamente 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos y se asume que un cerebro pesa aproximadamente entre 1.400 a 1.500 gramos, entonces por cada 100 gramos por minuto. Pero interesantemente, el cerebro, a diferencia de todas las estructuras conocidas por ustedes, puede aguantar hasta incluso con más del 50% de disminución de él. Pero hay una cifra que dice, hello, ya no aguanto más. Y esa cifra es aproximadamente cuando llega a 25. Cuando el cerebro solamente recibe 25 mililitros por cada 100 gramos por minuto, se puede decir casi exactamente, y en serio, no les miento, que si el cerebro recibiera 26, todavía aguanta una persona para no desmayarse. Pero en el momento en que pasa a el número 25, y así es casi de exacto, este paciente puede desmayarse y a esto se le llama 5. ¿Sí? ¿Ok? 5. ¿Qué es un desmayo? Es la restricción global, absoluta, difusa y bilateral de la restricción del volumen sanguíneo en ese momento, en ese minuto, en ese cerebro. Pero tiene que bajar más del 50%. Entre lo máximo que es 55, que es lo medianamente normal, hay textos que incluso mencionan hasta 60, pero aproximadamente entre 50 y 55, pero cuando baja más del 50%, hasta ese menos de ese 50%, puede aguantar sin desmayarse una persona. Por lo tanto, miren la facilidad que tiene el cerebro, restringiendo más del 50% su volumen de entrada, sanguinamente hablando, puede aguantar sin ser lesionado. Incluso sin ser lesionado. Pero, cuando baja más de 25 mililitros, puede llegar incluso hasta cifras muy bajas, como 12 a 15 mililitros, por cada 100 gramos, por cada minuto. 12 mililitros, pero interesantemente hablando, para bajar desde 25 hasta 12 o 15, el cerebro tiene un adecuado, y solamente lo tiene el cerebro, un sistema de autorregulación, que es muy autónomo, es muy propio del cerebro, es como si funcionara el solito, con vida propia, este sistema de autorregulación permite que si en algún momento, la baja de 50 a 55, bajando a 25 o 26, fue muy brutal y brusca, esto ya no se da cuando comienza a bajar de 25 hasta 12 o 15. El cerebro tiene una especie como que de reserva, diciendo, ok, voy a seguir bajando, restringiendo tu volumen, pero lo voy a hacer mucho más lentamente. Gracias a este sistema, que solamente lo tiene el cerebro, y que es de una autorregulación o autonomía muy propia de él. Lamentablemente, a pesar de que esto es una especie como que de ayuda, entre comillas, pero eso no lo libra el cerebro de dañarse. Y cuando llega a 12 o 15, cuando llega a 12 o 15, sencillamente comienza a cesar toda la actividad, tanto metabólica como sináptica. Y se aprecia, clínicamente hablando, a través de estudios que se llaman electroencefalografía o registro eléctrico, el cerebro entra en algo que se llama silencio y sueléctrico. Después de los 12 mililitros por cada 100 gramos de parenquimazán por minuto, inclusive la restricción se mantiene, pero a medida que va bajando más hacia abajo, la restricción es mucho más lenta y progresiva, o sea, mientras más lo baja, como que más se aguanta para tratar de defender, y si llega a 8 o máximo 10, esa persona está muerta, o sea, muerte cerebral. No hablemos por debajo de 6, es imposible que una persona viva con eso. ¿Alguna pregunta? Eso es posible, pero hemodinámicamente no es soportado por el cerebro, eso se llama hiperflujo cerebral, sí, existen patologías que producen hiperflujo cerebral, pero cuando algo aumenta, por lo contrario, disminuye el flujo cerebral, trasgredes en algo que se llama presión de perfusión cerebral, la presión de perfusión cerebral que permite una autonomía que tiene que tener un tope mínimo de aproximadamente 60 milímetros de mercurio, pero un tope máximo de 150 milímetros de mercurio. A eso me refería con autonomía o regulación autónoma. Si hay por debajo de 60, habrá hipoperfusión, pero si algo aumenta el riesgo sanguíneo, habrá hiperperfusión, pero las dos condiciones son anómas. Pero interesantemente, para terminar de contestarte la pregunta, independientemente de si hay hipoperfusión o hipoperfusión, el cerebro es tan inteligente que incluso puede manejar estas cifras tan amplias de hacia arriba o hacia abajo, incluso independientemente de la presión arterial. O sea, puede manejar presiones arteriales sistólicas o diastólicas muy altas o muy bajas, pero esa brecha de entre 60 a 150 en el cerebro le ofrece la capacidad de autorregularse a sí mismo. Obviamente siempre hay un límite máximo y siempre hay un límite mínimo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Lo dejamos ahí? ¿Sí? Bueno. Nos vemos el viernes a las 5. Ok.